Trigal El color de tu trigal Trigal Ay, Trigal Dame el trigal de tus amores Para calmar viejos dolores Con el pan de tu trigal Trigal Con el pan de tu trigal 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 Trigo maduro allí en tu pelo Robo quizás la luz al sol Yo soy el dueño de tu fruto Soy el molino de tu amor Ay, Trigal Dame tu surco y dame vida Borro mi tiempo y esta herida Si es miño tu trigal Que si es miño tu trigal Borro mi tiempo y esta herida Borro mi tiempo y esta herida Borro mi tiempo y esta herida Trigal Trigo maduro allí en tu pelo Robo quizás la luz al sol Trigal Yo soy el dueño de tu amor Yo soy el dueño de tu fruto Yo soy el dueño de tu fruto Soy el molino de tu amor Soy el molino de tu amor Ay, Trigal Si es miño tu trigal Si es miño tu trigal Que si es miño tu trigal Que si es miño tu trigal Gracias.